somos lo que pensamos y cuántas veces nosotros no estamos pensando en cosas que creemos muchas veces imposible nos dicen todo es mente lo dicen muchísimos muchísimos libros lo dicen muchas filosofías todo es mente todo es mente que quieres que quieres pero creo que lo más difícil que hay es pensar enfocarte en eso que quieres y eso es algo que muchas veces muchos no entendemos todos queremos viajar todos queremos tener un buen negocio todos queremos como hacer algo extraordinario qué tal si yo te dijera hoy que por sólo 40 mil pesos escucha lo que te estoy diciendo sólo 40 mil pesos cuántas personas piensan en montar un negocio y cuesta así en 200 500 mil pesos yo te dijera que por 40 mil pesos tú entrar así te hicieras una socia conmigo y empezáramos a trabajar y creáramos un sistema donde en tres meses escúchame bien en tres meses si te dejarás guiar con todas las herramientas que yo tengo con todo lo que el conocimiento que tengo en redes sociales en negocios como empresaria y yo te enseñara en tres meses a que generarás 20 mil dólares no suena fantástico no suena como imposible no obvio se necesita trabajo si eres flojo ni se te ocurra preguntarme porque busco gente que sea emprendedora que diga ok va con 40 mil y que tengo que hacer déjate guiar y te aseguro que en tres meses tienes 20 mil dólares lo que más obtienes obtienes muchos regalos extras pero hay un regalo que te va a encantar y es que nos vamos a ir con esas personas que quieren soñar en grande que piensen que si se puede nos vamos a ir a dubai a estambul ancara a capadocia y apenas vamos a ir a sus cinco lugares mágicos y fantásticos pero te vas a ir lleno de alegría y de felicidad y en diciembre vamos a hacer la celebración porque lo vamos a lograr juntos lo vamos a lograr y quiero hacer una fiesta donde van a llegar más de mil personas a celebrar mil personas lo van a lograr no pero creo que sí en sí ando buscando 100 personas 100 100 personas que estén cansadas de no soñar que estén cansadas de pagar un precio para otros que estén cansada de vivir los sueños de otras personas que estén cansada de estar en una empresa donde trabajas y trabajas y no logras nada 100 personas me voy a ir en marzo con 100 personas ya tengo varias no sé tú tú me dices me le tengo que trabajar si si no eres comprometida si no quieres enfocar si no eres enseñable ni me hables pero si tú dices ya yo quiero yo quiero eso te va a doler porque te voy a mandar muchas fotografías y muchos vídeos de nuestros viajes y de nuestra fiesta te apuntas pues pregúntame tú dime el que tengo que hacer ya saben las bases enfoque enfoque y enfoque porque sólo la gente enfocada alcanza la iluminación del éxito